Es muy importante principalmente cuando hay leyes buenas que acompañamos, que votamos, que impulsamos y no todos votaron a favor, esto también hay que decirlo. Hoy hay candidatos a gobernadores en la provincia de Santa Fe que votaron en contra de esta ley. Y para nosotros las dos personas son seres humanos que tienen derechos y además están pagando los aportes que deben con esta ley de moratoria previsional que está plenamente vigente. Y nos pone muy contentos poder darle la formalidad necesaria para ese reconocimiento de haber trabajado toda su vida y acceder al beneficio de la jubilación. Porque pagan los aportes que deben, porque tienen la posibilidad de tener su derecho que es la jubilación, también tienen la obra social que es PAMI y por supuesto es un ingreso más en la familia y es un consumo más en Villa Constitución, en la cuadra, en el comercio. Y además también hoy los que son trabajadores activos con la ley que impulsamos en el gobierno nacional de los últimos 10 años pueden ir comprando los años de aporte y pueden ir aportando, porque está mal dicho comprar, pueden ir aportando los aportes que deben y de esa manera el día que les toca llegar a los 60 años de jubilar para la edad de jubilarse la mujer o 65 años los hombres puedan acceder al beneficio de la jubilación. Y aquí se ve cuando hay un Estado presente, cuando hay legisladores que cumplen con la palabra y de la misma manera vamos a gobernar la provincia de Santa Fe. Con lo que decimos lo hacemos, con la construcción de los derechos, dando la cara y haciendo lo que se tiene que hacer bien, haciendo lo correcto. Por eso es muy, muy importante poner en valor este tipo de actividades que Florencia, la organizó aquí como jefa de ANSES, que Germán Bacarela como titular regional que acompaña a Alejandra Rodenas en la lista de diputados provinciales, y que Valeria Ríos y Alejandrina Borgata también trabajaron muchísimo. Teniendo una oficina ANSES que trabaja muy bien, que tiene que seguir impulsando las gestiones en todo el departamento, pero lo más importante de todo, verle el rostro a las personas que son beneficiarias de una muy buena ley que se aprobó en el Congreso de la Nación, que no todos votaron, pero que nosotros sí y la impulsamos. Alejandra Rodenas, precandidata a diputada provincial. Bueno, qué importante, ¿no? Lo vemos aquí, las caras de todos los beneficiarios. Bueno, y lo decía recién Marcos Clery, hubo cierto debate en torno a esta ley. Por supuesto, hay un debate, porque hay un debate sobre un modelo de país. Primero, muy felices de estar en Villa Constitución como vicegobernadora y como precandidata de esta lista de unidad ciudadana que hemos conformado con Marcos Clery, con Alejandra Obey, con el resto de los compañeros y compañeras que nos acompañan, y que estamos tan satisfechos de plantear con coherencia este modelo de país en el que nosotros creemos, y que es un modelo de provincia también en el que creemos, y que tiene que ver con la inclusión y con la solidaridad. Ayer, justo estábamos en otra localidad muy potente de la provincia que es Puerto San Martín, en un Zoom con Florencia Raberta, que es la titular de la ANSES, y ella hacía una reflexión que yo quiero tomar y que la quiero transmitir a todos los habitantes de este departamento tan pujante de nuestra provincia. Y que esto no se trata de beneficiar a alguien que no trabajó, sino que se trata de regularizar la situación de aquellos que trabajaron y cuyos empleadores no le hicieron los aportes, así de simple. O sea que el trabajo en negro, ese trabajo que es tan común en la República Argentina y en nuestra provincia también, finalmente tiene una regularización a través de esta ley que como decía Marcos, hubo un sector de los diputados incluso de esta provincia que no lo votaron. Entonces me parece que a la hora de elegir, a la hora de optar, a la hora de pensar qué futuro queremos, tenemos que analizar, primero, a qué políticas de Estado suscribimos. Estas políticas que mencionaba Marcos, de un Estado presente, de un Estado que se hace cargo de las deficiencias que existen para eliminar las asimetrías. Y por otro lado, tener en cuenta cuál ha sido la palabra empeñada de cada uno de los legisladores y cuál ha sido el compromiso real que se llevó adelante a la hora de votar, que es algo muy pero muy importante. Por eso, lo que nosotros ofrecemos, y acá estamos con el titular del ANSES, con Germán Bacarella, que ha hecho un trabajo enorme en toda la región y con todas las delegaciones, incluida la de Villa Constitución, nosotros estamos juntos y estamos trabajando en un programa de gobierno que si las cosas se dan, Marcos va a ser el futuro gobernador de la provincia y lo acompañaremos de la legislatura con coherencia, sin negar estas cuestiones en las que siempre creímos y en las que vamos a seguir apoyando. ¿Ese es el compromiso con los vecinos? Ese es el compromiso, es muy simple. Hay dos modelos de país en pugna y creo que esto es un poco, se lo tenemos que decir a la gente. Este modelo, en todo caso, que representan aquellos que hablan de la negación del Estado o en todo caso de un Estado ineficiente, que no sirve, que no contiene, que hace mal su trabajo, y aquellos que creemos que si bien el Estado tiene deficiencias, porque no las podemos negar, hay partes de ese contrato electoral que nosotros hemos llevado adelante, que tiene todavía mucho por perfeccionarse, pero también es cierto que en las cuestiones elementales, esta es una, la cuestión previsional, regularizar situaciones irregulares, la cuestión de la salud y la cuestión de la educación, en esas cuestiones nosotros no vamos a claudicar. Valeria Ríos, precandidata concejal, bueno, acompañada por importantes autoridades aquí, ¿qué importante? Poder cumplir con esta ley aquí en Villa Constitucional. Es muy importante, son más de 70 villenses, hombres y mujeres, los que están accediendo a la jubilación. La verdad que, como dice la compañera Alejandra, como decía el compañero Marcos, se trata de un modelo de sociedad, un modelo de país y de gobierno el que nosotros estamos proponiendo con este tipo de leyes. Leyes que incluyen, leyes que dan derechos. Recién me decía Elio hablando en la radio, hoy es un día peronista, Valeria Sile, digo, pero no solo por el sol, porque estamos otorgando derechos, porque estamos reconociendo derechos. Derechos a familias enteras, no solo a los trabajadores, que durante toda su vida activa, como laboralmente, no recibieron siempre los aportes como se merecen en las condiciones en que tiene que estar cada trabajador y trabajadora. Es como decía recién Alejandra, no se le está regalando nada, se le está reconociendo un derecho que en su momento no se les cumplió, los aportes, las contribuciones patronales. Y además ellos le están pagando esa deuda hoy. Durante 5 años de su haber jubilatorio van a recibir el descuento. Así que estamos muy contentos porque son las políticas en las que creemos. Cuando nosotros hablamos de que creemos en la política como herramienta transformadora, se trata de esto, de transformar desde el hogar, desde las familias, porque hoy vamos a ver muy felices a los nuevos jubilados y jubiladas, pero también a todo el entorno familiar. A mí me pasó con mi mamá cuando se jubiló por ama de casa, por la llamada ama de casa. Es el reconocimiento, todo el trabajo de su vida y es el decirle al Estado que el Estado lo tiene en cuenta y lo incluye y le reconoce todo el trabajo que hizo durante toda su vida, todo ese sacrificio. Es lo que estamos reconociendo hoy, lo que tiene que ver con reconocer derechos y sobre todo con transformar desde los hogares, transformar desde la familia, generando bienestar común, que son las políticas de la justicia social, las políticas transformadoras en las que creemos.